Hola, hola mis hermosas, bienvenidas y gracias por estar una vez más aquí en mi canal. El día de hoy, como vieron en el título, les traigo una información o unos tips que sé que les van a hacer de muchísima, muchísima ayuda a esas chicas que están comenzando a maquillarse o mejor, que están comenzando a utilizar técnicas como lo son el contorno, la iluminación, el bronceado y todas estas cosas que hacen de nuestro maquillaje un poquito más elaborado y lo hacen un poquito mejor. Pero son cosas que tenemos que saber, chicas, tenemos que conocer a la hora de aprender a maquillarnos o de hacer un maquillaje un poquito mejor. Y a mí me hubiera encantado, por ejemplo, que alguien me hubiera dicho estas cosas para no haber cometido tantos errores. Y pues son cosas muy sencillas, pero sé que les van a ser de muchísima ayuda. Antes de comenzar con el tutorial, quiero decirles tres cosas muy importantes. Estas tres cosas que quiero decirles o que quiero compartirles más que tips son un mensaje que quiero que de verdad, chicas, entiendan y más aquellas chicas que son adolescentes y que de pronto son un poco más influenciables a todo lo que ven en la televisión, en las revistas, en la internet, en las redes sociales. La verdad es que estamos rodeados de muchísima, muchísima información y quiero que de verdad, si algunas de las chicas, sobre todo adolescentes, bien jovencitas que me están mirando, quiero que de verdad entiendan esto que les voy a decir. La primera cosa, no porque se le vea bien a ella, se me tiene que ver bien a mí. Tenemos que entender eso, chicas. Que si ella está llevando el contorno súper marcado y se le ve espectacular y se ve genial, se ve súper wow, no porque a ella se le ve bien, se me tiene que ver bien a mí. Hay que analizar si yo me hago un contorno, se me vaya a ver bien dependiendo de si mis pómulos son pronunciados, si mi cara necesita un contorno tan marcado y muchos otros factores, chicas, que debemos tener en cuenta. Estoy poniendo ahora solo el ejemplo de un contorno o algo así. Pero para ello aplican colores, formas, rellenar las cejas y muchas otras cosas que no porque a esta modelo, a esta actriz o a esta chica está llevándolo y se le ve muy bien, entonces yo me lo voy a hacer porque también se me va a ver muy bien. Tenemos que detenernos un poco y analizar si eso me conviene o no me conviene. Número 2. Si estás aprendiendo a maquillarte, no te coloques todo de una sola vez. Es decir, si de pronto estás ensayando primero con algún tipo de base o estás subiendo tu cobertura porque tu piel lo necesita, trata de ir de poco a poco, ir incrementando de pronto los pasos o los productos. Inicia con tu base y un poquito de rubor. Después, cuando tengas esa técnica bien, bien hecha y tú sientes que te está quedando casi perfecta o como a ti te guste, pues entonces empieza a agregarle un poquito de contorno en polvo que sea muy suave, muy sutil y si la ocasión lo amerita, también puedes iluminar o no. Entonces, no porque viste en un tutorial que de pronto yo me apliqué muchas cosas para cierta ocasión o en cierto video, no sé. No porque yo lo haga o porque cierta youtuber lo haga, tú vas a llegar y vas a ponerte también un montón de cosas si es que simplemente vas a ir a comprar algo al supermercado. Entonces hay que tener en cuenta eso y no llenarnos de tanta cosa si la ocasión no lo amerita. Chicas, y la número 3 y para mí la más importante que de verdad quiero que ustedes puedan entenderlo y ojalá todas las mujeres lo entendiéramos y lo interiorizáramos para sentirnos mucho mejor con nosotras mismas, no solo en nuestra apariencia física, sino también aquí. No hay un estándar de belleza, chicas. Ese es mi tercer punto. No lo hay, chicas. Dependiendo del país en el que estés, de la región que seas, pues tus rasgos van a ser muy diferentes a los míos. Yo no puedo tener la misma cara que cierta modelo y si quiero tener los labios de cierta modelo, bueno, a menos de que recurra a una cirugía plástica, pues lo voy a poder tener algo parecido, no igual. Así que quiero que de verdad, chicas, entendamos y nos aceptemos como somos y nos queramos como somos, con lo que Dios nos dio. Porque vuelvo a lo que decía yo en el primer punto. Mi amiga tiene unos labios espectaculares y yo quisiera tenerlos así, entonces como no me gustan mis labios, me deprimo y ya no me gusta y bueno, entonces ¿qué voy a hacer? No, o sea, chicas. Si mi amiga tiene los labios muy hermosos, pues yo también tengo algo hermoso, algo he de tener. Y ese algo hermoso, ya sean ojos, labios, no sé, el rostro, mi cuerpo, lo que sea. Con algo tú tienes que estar conforme. Si no estás conforme con nada de lo que tienes hablando físicamente, bueno, ya no tienes un problema físico, sino un problema mental. Entonces, si yo me siento muy bien con mis ojos, por ejemplo, pues si me gustan y veo que la gente me dice ¡Ay, tan bonitos tus ojos, tan bonitos que se te ven, bla, bla, bla! Pues los resalto. Eso es lo que tengo que resaltar. Y no tengo que concentrarme tanto en mis defectos, por decirlo así, o mis cositas a mejorar, sino que también mejor me encamino a resaltar las cosas buenas que tengo, las cosas bonitas y lo que todo el mundo me dice ¡Hey, qué bonito tu cabello, qué bonito tus labios! Pues resáltalo. Porque como tú te sientas y como tú te veas frente al espejo, de igual manera los demás te van a ver. Y bueno chicas, ya no voy a alargar más esta introducción, ahora sí vamos con el tutorial. Voy a ir mostrándoles, mis hermosas, los tipos de rostro, cómo debemos contornearlos o maquillarlos, qué les favorece y qué no. Y también les voy a estar dejando foticos por aquí de algunos ejemplos de algunas chicas famosas que tienen diferentes tipos de rostro para que ustedes puedan asemejar cuál de ellas o cuál tipo de rostro es el que ustedes tienen. El primer tipo de rostro del que vamos a hablar es el rostro redondo. Este es un rostro como el mío, chicas, me voy a poner bien de frente para que ustedes de pronto puedan ver. Mi cara pues es redondita, tengo las mejillas bien, bien abullonaditas y aquí pueden ver, miren, no tengo ángulos marcados aquí en esta área, por ejemplo, sino que mi rostro viene siendo casi que como un círculo. Mi mentón, por ejemplo, tampoco es alargado, simplemente se trata de que cojan su espejo y se miren de verdad y detallen la forma de su rostro para que puedan identificar cuál es el que ustedes tienen. Al tipo de rostro que yo tengo, rostros redondos, nos conviene muchísimo oscurecer esta área de acá. Vamos a hacer como una especie de un 3 y les voy a mostrar cómo. Comienzan aquí, oscurecen acá, entran acá y vuelven a bajar por acá. Por lo tanto, nuestra cara va a tender a verse un poquito más alargada. Las partes que vamos a aclarar son toda la parte central casi. Por aquí, esta partecita vamos a aclarar. Nada de aclarar por aquí alrededor porque entonces nos vamos a ver más redondas. Aclaramos esta parte. A mí me gusta aclarar bastante aquí a veces el mentón porque esto hace que la cara se me vea más larga. Y bueno, aquí hoy, el día de hoy estoy maquillada, por supuesto, entonces la cara no se me va a ver tan redonda porque me hice un poco el contorno y pues la iluminación también. Entonces, bueno, de eso se trata. Vamos a oscurecer, oscurecer sobre todos los ángulos, aquí un poquito debajo de los pómulos e iluminar la parte central de la cara para que se vea más larga. Seguimos con el rostro ovalado o alargado. Este tipo de rostro se caracteriza por ser alargadito de frente, tener un mentón bastante pronunciado, la cara delgada, por lo tanto, obviamente, pues se va a ver como un óvalo. La corrección para este tipo de rostro sería oscurecer aquí la parte de arriba de la frente, por ejemplo, nada de oscurecer los laterales, nada de oscurecer por acá, nada de oscurecer aquí en el área, ¿cómo se llama aquí? El área de la quejada. Y también vas a oscurecer aquí el área del mentón, sin traerlo, pues, hasta el frente del mentón, pero sí puedes oscurecer un poquito subiendo para crear ese efecto de sombra aquí y así se va a ver mucho más corto. En cuanto a la iluminación que puedes utilizar, sería iluminar un poquito por aquí el área de la frente, pero aquí, la parte de abajo, también puedes iluminar acá esta área debajo de los ojos, un poquito la nariz y hasta ahí, nada de venir a iluminar el mentón. Lo que queremos es reducir visualmente y que el rostro parezca que es más corto. El siguiente tipo de rostro es el rostro triangular. Este rostro se caracteriza por tener esta parte de acá bastante ancha, bastante pronunciada, aquí la parte de la quejada, y la parte de arriba, es decir, el área de la frente, pues ya viene siendo un poquito más angosta. La corrección para este tipo de rostro sería oscurecer toda la parte acá de la quejada, oscurecer toda esta partecita, también llevándolo un poquito acá hacia el mentón, y si se quiere, se puede oscurecer abajo de los pómulos para crear un efecto de que nuestra cara es más delgada. En cuanto a la iluminación para este tipo de rostro, así en forma de triangulito, lo que queremos resaltar es la frente. Como la frente es generalmente muy pequeñita y bien angosta, pues la vamos a resaltar iluminando toda el área central de la frente, vamos a iluminar la naricita y debajo de los ojos para resaltar y crear, o tratar de abrir toda la parte de arriba y que se vea como más amplio. Ahora, del rostro triangular, chicas, se deriva otro que sería el triangular invertido, sería un rostro algo así, es decir, con una frente bastante, bastante amplia y aquí un terminado casi que en punta con un mentón bien finito, las mejillas bien, bien, bien metiditas. Este sería un tipo de rostro triángulo invertido o en forma de corazón. Y para este tipo de rostro lo que vamos a hacer es totalmente lo opuesto a lo que hicimos con el triángulo normal. Lo que vamos a hacer es oscurecer esta área porque generalmente las chicas que tienen este tipo de rostro tienen la frente bastante amplia, pero hacia los lados, no hacia arriba, sino hacia los lados. Y lo que vamos a aclarar, chicas, es lo más pequeñito. Mentón, por aquí arco de cupido, vamos a aclarar también esta área, pero nada de aclarar la frente porque si no se nos va a ver mucho más ancha. Ahora vamos con el tipo de rostro cuadrado. Este tipo de rostro es bien bonito a mi parecer porque resalta todas como las esquinitas y todos los rasgos de la cara como que se ven fuertecitos, entonces a la hora de corregirlos pues se ve bien interesante este tipo de rostro. Lo que vamos a hacer en los rostros cuadrados es oscurecer bastante, si se tiene bien cuadrada acá la parte de la quijada, oscurecer esta esquina y no tanto la frente, en la frente vamos a tratar de oscurecer, se puede utilizar un bronzer, oscurecer el área de la sien, tratar de oscurecer aquí abajito el área de la sien y bueno, en cuanto a oscuridad eso sería suficiente. Y en cuanto a la iluminación, lo que vamos a hacer es aclarar las áreas del centro de la cara, como lo son nariz, arco de cupido, mentón, el centro de la frente y también se podría aclarar un poquitito aquí debajo de los ojos sin exagerar, sin ir a llevarlo mucho hacia los extremos. Y de nuestro rostro cuadrado también se deriva el rostro rectangular, que también serían casi las mismas correcciones, en cuanto a la iluminación se utilizaría casi lo mismo, solo que en este, como es un rostro un poco más largo, igual cuadrado, pero más largo, tenemos que oscurecer un poquito más aquí hacia el lado del mentón, sin llegar hasta el mentón y sí vamos a oscurecer un poco más toda la esquina de la parte de la frente, desde donde va la sien hacia la parte de arriba de la frente, sin llegar aquí pues hasta la parte superior de la frente, simplemente como las cuatro esquinas vamos a tratar de hacer como una forma de rombo para disimular ese efecto largo y cuadrado. Y bueno mis hermosas, eso fue todo por hoy, yo espero que este poquito de información que estoy compartiendo con todas ustedes les sea un poquitito de ayuda. Yo desde aquí les mando un beso enorme a todas ustedes, nos vemos en el siguiente video, pero no me voy sin antes invitarlos a todas las personas que me están viendo y no se han suscrito a mi canal, lo pueden hacer totalmente gratis, solo tienen que presionar el botoncito ahí abajo del video que dice suscribirse. También me pueden seguir en mis redes sociales, en todas me van a encontrar como Andiló Makeup. Y tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial.